Venimos aquí porque estamos inconformes con la instalación arbitraria de una maquiladora en el salón de usos múltiples, el único que tenemos en nuestro municipio, y bueno, estamos aquí porque queremos que no se instale ahí. Si bien es cierto, entendemos el alcance económico que puede generar en el mismo, pero realmente estos actos se están llevando a cabo de manera arbitraria. Nunca hizo una consulta popular, no hay ningún documento que ampare su dicho. Ya tuvimos una reunión con ella el pasado 16 de julio, y ella nos menciona que sí va a instalar una maquiladora, ¿de qué? ¿Quién sabe? ¿De quién? Tampoco sabemos. Tenemos el entendido que la tuvo que aprobar ella, porque desde mediados de junio se inició un proyecto que es la ampliación eléctrica en el salón social, pero con el mismo se inicia la instalación de la maquiladora. Para hacer algo, ellos tienen que tener su información pública antes de llevar a cabo... Se sesiona en Cabildo incluso, ¿no? Una sesión de Cabildo, debe tener su acta de Cabildo, donde publiquen, donde decidan que este inmueble se va a ocupar para ello. Desafortunadamente, el grupo y los habitantes que hemos andado en este movimiento desde hace ya casi dos meses, hemos tenido la problemática de que supuestamente somos unos vendidos, porque hasta eso dice, ¿no? Que nosotros nos hemos vendido, pero realmente no estamos aquí por un interés particular. No estamos haciendo lo que hace la ciudadana presidenta. Ante poner un interés particular sobre el interés de la colectividad, nosotros estamos peleando algo que es de todos. Desafortunadamente tenemos una administración que es un gobierno para pocos. ¿Por qué? Porque ellos piensan que por el hecho de yo no haber votado por determinada persona, yo no puedo ser beneficiario, yo no cuento como ciudadano dentro del municipio. 97, 2000, 98, 2000, fue por primera vez presidenta municipal por parte de Acción Nacional, posteriormente vuelve a tener otra candidatura por Acción Nacional, y vuelve a ser presidenta municipal, me parece que fue de 2011 a 2013, 2010, 2013 creo, y posteriormente ahorita, que es esta administración, 2018, 2021, pero ahora por parte del Partido Revolucionario Institucional. Nosotros entendemos que también no podemos llevar a cabo actos que puedan transgreder el derecho de terceros, porque bueno, sabemos que eso no lo podemos llevar a cabo, pero nosotros seguiremos en la lucha.